Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Luis de Ajaripeo de las Estrellas, presente aquí en Sublimity Oregon, la plaza denominada El Relicario, que tiene mucho tiempo, promociones lo era, trabajándola y donde se han dado grandes jaripeos. El día de hoy presenta, bueno, pues arrancho el aguaje de Sergio Pelayo, con este toro, el toro más viral de las redes sociales, el G63 y que, bueno, trae la revancha con el Duende de Colima, ya lo montó en una ocasión, no le fue bien al Duende de Colima y ahora nuevamente viene la revancha para este jinete. Vamos a ver cómo le va, si hay suerte, si hay la preparación, no solamente física, sino también mental, porque, bueno, pues el toro ha derribado a grandes jinetes en los Estados Unidos y, bueno, pues eso también le mete presión a los mismos jinetes al momento de enfrentarse, de subirse al cajón y de saber que tienen ese compromiso. El día de hoy juegan también los aztecas de Rodrigo Loera, vemos al fondo cómo poco a poco se está llenando la plaza, parece ser que será un lleno total aquí en Sublimity, vemos la fila de automóviles para poder ingresar al estacionamiento y poco a poco la gente va llegando para poder ocupar su lugar en ese graderío. Ahora se ha abierto también el graderío de enfrente, del otro lado, para que la gente pueda, pues, ocupar un buen lugar y si usted se fija, han colocado diferente la cuestión del ruedo con muchas bancas alrededor, me dicen que inclusive están todas ya reservadas, todas pagadas, la parte de la primera línea de bancas. Lo han puesto de una forma diferente, el escenario también hacia el fondo y, bueno, pues, vemos también el corral donde vemos al G63 y vemos los demás toros de rancho, el aguaje que están esperando, obviamente, la oportunidad, el tiempo exacto para poder hacer su actuación. Vamos a ver cómo se dan las cosas, este toro viral definitivamente en las redes sociales y, bueno, pues, la oportunidad para el duende. Hay muchos otros jinetes que están esperando también su turno para poder montar en reto también este ejemplar y, bueno, pues, mucha afición jaripellera que, pues, lo verá seguramente en los próximos meses aquí en los Estados Unidos y, bueno, donde mucha gente también en la República Mexicana está esperando que llegue este ejemplar para la gira en la República Mexicana y poder ver también el comportamiento de este ejemplar. Felicidades a Rodrigo Loera por la organización, un hombre incansable que va de un lado para otro, va en la moto, va en la cuatrimoto, va caminando, la organización con su gente que lo respalda, la organización, usted lo puede ver, poniendo las cercas, poniendo las mesas, el riego también para que la, pues, el polvo no se levante al momento del jaripeo y, bueno, pues, una muy buena organización. Felicidades a Rodrigo Loera que siempre hace muy buenos eventos aquí en Sublimity Oregon. No lo aburro, vamos directamente con el resumen, le quiero mostrar todo lo que captamos y, por supuesto, lo puede ver también a través de Mexicanal, en el programa de Ahí Viene el Toro, que sale todos los viernes a través de Mexicanal y, bueno, pues, a través de las redes sociales con los diferentes trabajos que realizamos. Le voy a dejar todo lo que captamos aquí desde el ingreso de la gente al estacionamiento, a la plaza también y, bueno, pues, el trabajo que cada uno realiza. Le mando un saludo, póngase en contacto con nosotros, déjenos también sus comentarios que son importantes, comparta este video, este resumen y, por supuesto, déjenos su comentario que es también muy importante para nosotros. Soy Luis de A, jaripeo de las estrellas, presente aquí en Sublimity Oregon, gracias a Promociones Loera y aquí le dejo las imágenes, el resumen de lo que vivimos, disfrutamos, para que usted lo vuelva a revivir, si es que vino y si no, que lo disfrute también. Aquí está la imagen. Muy bueno. ¡Gracias! 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 Esta noche con la luna y mañana ¿Saben girar? ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, ahí sale, al momento en esta, y que te va, y que te va hacia el peligro, y le pegaron, mi amigo, así es que abierta el cabezal, dale la postura, ahí se puede acomodar, está lanzado, se puede, no se trastarillen, a ver que hay que ver, y si gustan pasar, creo que todavía hay espacio, así es que, ¿cómo va Marcos, seguimos? ¡Sale pichón! Colocado, mis amigos, ahorita señoras y señores, ahí sale, perdón el niño, a la vuelta y vuelta, lo trabaja, anda que corazón, y se va, se va, se va, se va, y se fue. ¡Sale pichón! ¡Sale pichón! ¡Maldita! 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 ¡Porque está dejando! ¡La zona definitiva, la zona cero! ¡Los señores! ¡Muestras dragaduras! ¡Empieza la vuelta y vuelta! ¡Ahí se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Quítalo! ¡Lo pisó! ¡Lo pisó! ¡Ayúdalo por favor! Y ahí le va mi ranchito, bien a verle con acá la raza que está haciendo. ¡No, no, 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 no! ¡Ahora sí, señores! ¡Ahora pide el cuita! ¡El pañale! ¡En el sarrino de la mancheta! ¡Vaya, pañela! ¡Lo sincera! ¡Le pego! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay se puede! ¡Quítese lo de ahí! ¡Vale, no, 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 no! Es la cuadrilla más viajera de la Unión Americana Si no nos vamos con un zoomecito para no quitar tiempo Dígame por favor, si está Si está la presentación, suéltame la presentación, Quinetes Presentación Quinetes, vamos a ver ingenieros de audio Le mandamos un pulgar saludo al ingeniero Ramiro Bueno mi gente, vamos a presentar antes de mencionar la Torada ¡Un aplauso! ¡Pásenle lejona! Hoy viene acompañada con la chiquita, esta ya no la carelli, esta es... Esta es otra, y lo acompaña también, porque va a haber un evento, como dicen los michoacanos ¡Puro ambaquiti! ¡No tener y viejona! Ahí está, vamos a ver Bueno, yo quisiera también, me voy a atrever a pedirle unas palabras para su público, el amigo Rodrigo No es fácil armar un cartel tan grande Yo quiero que le dé la bienvenida y que la gente esté a disposición de disfrutar de este buen evento de Caripeo Muy buenas tardes Sí, soy venido un poquito, me oigo como... Primero que nada quiero agradecer a Dios Y nomás quiero que sepan que ya le pagué al cabrón de Sergio Si no juega el Toro, lo vamos a linchar todos Primero Dios y la Virgen, que todo nos socorra y que todo salga bien El Toro está aquí, Sergio está aquí Y todo va a proceder como lo tenemos planeado Gracias Sergio, gracias por la confianza, gracias a todo tu equipo, a todos tus jinetes Cristian, gracias a todo tu equipo y tu familia Con cuatro, tres, dos, tres Jamás de ser El amarte Y donde andas sin gata Perderme Quiero descargar La actriz Me recargué ¡Listo! ¡Increas que está bastante a la gente el cuerpo! ¡Gracias! ¡Ajá, muchachos! ¡Acá es! ¡Acá es, compañeros! ¡Cuidado, muchachos! ¡Adiós! 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 ¡Pura Bactina! ¡Adiós lo único Rocha! ¡Das otra vez, muerta!. ¡Número de ganar un Cardano! A mina�aderada en el Fio Iniesta a mí con dulces sueños de la ilusión desde que tú llegaste me enamoraste una vieja mitotera a salir a su plazán feliz de su compañera ¡Vamos a ver! ¡Era niña fuerte! ¡Salió buena espectacular! ¡Agarra, se vaya! ¡No razón! ¡Que todo su compañero! ¡Que de vuelta ahora! ¡El hombre esperada! ¡Tregámosle aplauso! ¡Tregámosle aplauso! ¡Que de vuelta ahora! ¡Tregámosle aplauso! ¡Vaya Chulé! ¡Chulé! ¡Venga abajo! ¡No, güey! ¡Vamos a ver aquí! ¡Venga acá! ¡La conda! ¡Pero vamos a la conda! ¡Vamos a la conda! ¡A la raza de Zacatecas! ¡A la raza de Guanajuato! ¡Fuerte! ¡Aca, coquichurta! ¡Pulopáquichinote! ¡Tregámosle aplauso! ¡A la salva de confirma! ¡A la raza de la Coppa! ¡Ya no! ¡Está en convocada! ¡La Panuá! ¡Dá no! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Atención! ¡Mario de Vallarta! ¡Vuelta! ¡Vaya! ¡Mira la muchacha! ¡Adiós! ¡Nada! A ver, nos vamos a ver Para la familia Loewe de la Murillas Ahí está presente Un saludo muy cordial Saludos para el Compa Chuy Y para toda la raza de Vía Purificación Para Cuadra Preciado Para Diego Álvarez Guadalupe Pedro Soriano Cruz Mercado Para el amigo Porfirio Mercado ¡Atención! Señores, saquen la cámara Esto va a ser... ...que pidió la revancha aquí Donde lo privó, donde lo vio caer He aquí a este muchacho Que ya tiene muchos años de trayectoria Trabajando en México Y en los Estados Unidos Así es que... Regálenle un aplauso A Tendecillo de Colina Por favor ¡Vamos a nutrirlo! ¡De valor y destreza! ¿Para qué? Sigue la moneda en el aire ¡Gira y gira y gira! ¡Atención! 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 ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Hoy solo con Pecibillo ¡Se llevó con los semis! ¡Bien! ¡Bien! Jaripeo de las estrellas Con Luis D.A. ¡Ah!